¡Li! 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 ¡Fuera gente con amados! ¡Hello! 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 ¿Cómo dice que les va? Bienvenidos otra vez a otro canal, video de gente manchuprogramming. ¡Hello! ¡Andamos! ¡Fuera gente! De vuelta, tenemos poquito tiempo y yo tengo un regalo para ustedes, pero esta vez el regalo viene de una ya mismo. Les tengo un repositorio que cree, ahí se los voy a pasar Tukity. Es un repositorio que tiene en la parte del Readme todas las novedades, ¿sí? Ya lo tienen descriptas para ustedes para que lo puedan utilizar. Son todas las novedades de React 19 y no solamente eso sino que también que vamos a encontrar. Miren, entramos al Source, vamos a la parte de Componentes y tienen un ejemplo de código para cada partecita. ¿Bien? Así nomás. Para cada cosa nueva hay un ejemplo de código y es algo que se puede utilizar. Acá tenemos el proyectito funcionando y hace cositas. ¿Bien? Ahí lo tengo parado, por eso tira el error. No se preocupen. Entonces, vamos para allá. ¿Qué tengo acá para ustedes? De vuelta, toda la documentación. Primero vamos a hablar. Obviamente vamos a hablar un cachito y después vamos a adentrarnos a la ficción. Que en ese caso sería agarrar, entramos acá a la carpetita, Puki, bien, tenemos la parte de Componentes y todas sus cosas súper sexys y bonitas. Y vamos a ver los cambios que se vienen con React 19. ¿Por qué digo que se vienen? Porque está todo muy bueno, pero todavía no está. Cosas primero de todas y la más importante para mí, hay un nuevo compilador. Claro que sí, hay un nuevo compilador. React está cambiando ya en sus bases. La verdad que esto va a estar genial, ¿sí? Al fin. Hay muchas cosas que literalmente la gente que ha trabajado con React sabe, por más que lo defiendan, y digo, eh, vamos, React. Tiene sus cosas y tiene sus cosas feas aparte. ¿Bien? Cosas oyibles tiene todavía. Y ahora quieren tratar de solucionarlo. Por primera vez se están dando cuenta que hay problemas después de muchos años. Tenemos un nuevo compilador, ¿sí? React está trabajando para implementar un nuevo compilador. Ahora mismo esto es lo que más me parece interesante, ¿sí? ¿Saben dónde se está usando ya mismo este compilador? En Instagram. Eso me gustó, ¿sí? La gente de React dijo, mirá, vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar y vamos a meterlo en una aplicación que tengamos ahora mismo en producción y veamos cómo funciona. Y lo han hecho con Instagram. ¿Bien? Lo están probando en sus propias cosas antes de sacarlo al público. Eso está muy interesante. Después, Server Components. Yes. Pero por ahí no necesitas todo lo que tiene XGS, ¿sí? Yo siempre esto es algo que digo y que quiero que se les meta en la cabeza. Las tecnologías que nosotros utilicemos a la hora de programar tienen que ver con los requerimientos y los recursos disponibles dentro de nuestro equipo. ¿Qué quiere decir? Por ahí no necesitamos todo lo que provee en XGS. Por ahí no necesitamos este enrutamiento, por ahí necesitamos las mejoras de imágenes, la optimización de imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí solamente necesitamos una aplicación chiquitita, sencilla y ya está. Entonces, a mí me gusta mucho usar React Vanilla, como me gusta decirlo a mí, la librería de React. ¿Para qué? Para poder hacer las cosas muy a mi bola, ¿sí? A lo que yo necesito y nada más. Meto solo las librerías que necesito y listo, se termina. Por lo tanto, que me metan este tipo de cosas que si no lo metíamos con XGS no existían, yo me pongo contento. ¿Sí? Yo me pongo muy contento. La verdad, me sirve. Entonces, ahora Server Components, necesitamos frameworks de terceros, como en XGS, para poder implementarlo. Luego tenemos Actions. Esto es una nueva forma para interactuar con el DOM. Ojo con lo que estoy hablando acá, ¿eh? Con el DOM. Ahora vamos a ver. Hubo un cambio, lo tengo descripto abajo, lo tengo cambiado también en el código. Es más, me di cuenta tarde, me di cuenta hace media hora antes de entrar al stream que había este cambio. Tuve que agarrar, entrar, cambiar la documentación, cambiar todo el código que había hecho para ustedes. Todo un tema, ¿sí? Esto lo hice para ustedes hoy mismo mientras tenía al bebé a UPA. Y no les estoy mintiendo. Tenía al bebé acá y mientras estaba escribiendo el código como un animal. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos? Document Metadata. Esto también para aquellas personas que siguen utilizando Single Page Applications. Obviamente, gente que utilice Brack Vanilla lo tienen, ¿sí? Es una mejora que viene muy linda para nosotros los desarrolladores, ¿sí? Porque ahora vienen tags pedilectos ya directamente para nuestros componentes. Ojo con lo que estoy hablando. Componentes. Una de las problemáticas que teníamos con los documentos de Metadata, ¿cuál es? Que nosotros, para poder implementarlo correctamente, ahora lo vamos a ver más abajo, teníamos que usar librerías externas, ¿sí? Por ejemplo, Rackhammer, que lo que nos permitía es tener Metadata para cada ruta de nuestra aplicación. Y eso... Bien. Después tenemos Assets Loading. Esto nos da la posibilidad de poder hacer una carga por detrás sin que el usuario se dé cuenta de nuestros Assets. De manera que podemos cargar más rápido la aplicación y el tipo de interacción al usuario es más rápido. De vuelta está más explicadito abajo. Eh. Web Components. Ahora ya serán parte de React. Eso quiere decir que lo vamos a poder utilizar de una, de vuelta, sin librería externa ni nada por el estilo. Eh. Y después, mejores Hooks. Que esto es lo que todo el mundo quiere, por lo que todos están viéndome ahora mismo, ¿no? ¿Qué pasa con los Hooks? ¿Vamos a tener que seguir usando UseMimo esto que el otro? Vamos a ver. Vamos a ver. Eh. Antes de seguir, quería esta parte. Bien. ¿Qué problemas tratan ellos de solucionar? Esto es importante, ¿verdad? ¿Qué problemas tratan ellos de solucionar con todos estos cambios? Una cosa rápidamente, van a ir a los anuncios ahora mismo. Si estás suscrito, no tenés anuncios. Bien. Y solamente con un Tiger One o, o, con un Prime Gaming, vas a poder tener una suscripción al canal para no tener ningún tipo de publicidad. Así que, besitos, ya tú sabes, suscríbanse y van a poder disfrutar todo sin ningún tipo de Advertising. Lo tenemos que meter porque Twitch es así y porque de algo tengo que vivir, gente. Tengo que comer un poquitito. Bien. Entonces, ¿qué problemas? Ahora seguimos. ¿Qué problemas se tratan de atacar con la nueva versión de React? Exacto. Bueno. Primero de todo, renders excesivos. ¿Quién no tuvo este problema? Bien. Que en parte está mal escrito, excesivos, me parece. Pero bueno. Estoy en la diga nada. Bien. ¿Qué problemas tratan de atacar? Render excesivos. Clásico. Agarramos, tenemos un use effect y se repite un millón de veces. ¿Verdad? ¿No les ha pasado ese tipo de cosas? Bueno. Van a tratar de solucionarlo. Problemas para manejar los renders a la hora de desarrollar. Esto es así. ¿Sí? La verdad que esto es así. Estamos trabajando. De vuelta, tenemos que andar debuggeando, chequeando el código, viendo qué pasa, qué cositas tenemos que andar tocando. Bien. Uh, que acá vamos a ver el profiling de la aplicación. Uh, este componente me está retenerizando siete veces hasta que se inicializa. ¿No? No. No me va más. Y ahora tenemos manejo de memoria complejos y que ocasionan dudas en los programadores novatos. Otro problema. Y acá tenemos los famosísimos, que tengo un video de eso. Use Mimo. Use Callback. Mimo. Después tenemos, eh... ¿Cuál más tenemos? Bueno, tenemos Use Forward Ref. Tenemos otros. Bien. Que son todos, realmente, y vamos a decirlo con todo el corazón del mundo, son una porquería. Son métodos que para mí nunca debieron de existir y que son métodos que lo único que hacen es obligarte a vos, el desarrollador, a solucionar problemas del framework o de la librería. Bien. No es así. No es así. No tendríamos que, ¿por qué? Nosotros tener que andar manejando y metiéndonos en problemas que deberían estar solucionados porque de eso se trata. ¿O no? Bien. Ahí va. Bien. Después. ¿Cómo lo quieren mejorar ahora? Bueno. El manejo del render va a ser de manera automática por React. Ya lo vamos a ver un poquitito más abajo. Bien. Pero la idea principal es que React ahora se va a encargar de todo. Ya está. Y después no serán necesarios más estos hooks para el manejo de memoria. Ahora, al fin, después de tantos años luz, React va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Ok? Vamos con los temas anteriores. Nuevo compilador. Ahora sí. Esta es la parte más importante que todo lo que tenemos abajo. Para mí, realmente, es de lo más importante. Entonces, ya sé que está medio asqueroso como lo escribí, medio a las puteadas, pero es la verdad. El compilador que estaba antes, lo que está actualmente, porque todavía no salió al público, deja mucho que desear. Deja muchísimo que desear. Y brinda una cantidad de complicaciones a los desarrolladores abrupta. Bien. ¡Ay! Que agarro y tengo un millón de renders y un render infinito. Y que aparte de eso tengo que andar chequeando con useCallback si la definición del método se vuelve a crear cuando la paso por parámetro y si no, tengo que utilizar un useMemo porque si vieron... ¡No! ¡Basta! ¿Bien? ¿Qué pasa? O sea, no, no. Por favor. Esto debería ser parte de la librería misma. ¿Qué estamos haciendo? Después, como les digo, después de muchos años, al fin nos escuchan. Y ahora así React se deja de joder y va a hacer un manejo automático de todo este tipo de complicaciones. Va a ser la librería misma la que se encargue de ver qué componentes se actualizan, bien, y cuándo hacer un render. ¿Por qué? Porque esos states se están actualizando. Entonces, ¿cuándo se tiene que actualizar ese state? Y con esto ocasionar un render, lo maneja React. Nos dejamos de joder un poquitito. Por lo cual, esta es la línea más hermosa. No saben, tuvo un orgasmo escribiendo esta line, que es, por la cual, chau useMemo, chau useCodeBack y chau Memo, ¿bien? Y todos los otros. Y todos los otros. Después, vamos a seguir. Nuevamente, como me indicó anteriormente, están probados estos nuevos cambios directamente en productos propios. Esto es otra cosa que también me gusta, ¿sí? Lo están probando en carne propia, a ver qué está sucediendo. ¿Funciona? ¿No funciona? Mira, acá lo tratamos de implementar y en esta particularidad, requerimiento técnico, perfecto, pruébenlo, pruébenlo, y después dámelo. Me gusta, me gusta, ¿sí? Sí, Forward Ref también se van. Está más abajo, está más abajo, está todo explicado. Server Components, ahora sí. Y este es otro que también me importa bastante, y les voy a explicar por qué. Porque una de las particularidades que tenía React a la hora de que salió y que tuvo un gran impacto en nosotros, los desarrolladores, y que hizo que sea ahora mismo el framework más usado del mundo, ¿cuál es? Y estaba Angular, Angular era bastante tedioso de programar, lo es, ya casi no tanto, gracias a la última versión. Y React venía con toda esta, ¿no? Esta flexibilidad, esta facilidad de crear cosas rápido, y que también tenía una curva de aprendizaje bastante fácil, porque si vos sabías JavaScript, sabías React. Cuanto más sabés JavaScript, más sabés React, la verdad es esa, ¿bien? Por eso me enojo tanto con lo de use Mimo, use Cloud, porque son cosas extra que nos están ahí clavando que no deberían estar. Pero seguimos con esto. Entonces, una de las cosas que se fue perdiendo en el camino, y que hace que yo lo diga hasta el día de hoy, vamos a ver cómo viene, pero hasta el día de hoy lo voy a decir, y no me funen, ¿eh? Bueno, un poquito así, así me suben los comentarios. Bien, una de las cosas que pasa es que React está súper sobrevalorado, ¿bien? Súper sobrevalorado. Para mí está viejo, está horriblemente viejo. Next.js ahora mismo no me gusta, está yéndose a un camino que no va, para mí, para mí, que todos son server components y todo ese tipo de cosas, por ahí no debería ser el tema. Hay otras soluciones, hay otras cosas por el otro lado. Justamente como dice Gene, está Svelte, que la verdad está buenísimo, está el Resumability de Quick, ¿bien? ¿Y saben cuál es el framework? Le lo voy a decir de corazón, que se está viniendo con todo y que está aprovechando todo. Angular, ¿sí? Angular 17 está aplicando estas cosas, está estudiando meter Resumability dentro, por ejemplo, ¿sí? Está probando que ya anda muy bien meter Service Rendering por adentro, anda fantástico, rápido, eficiente, todo cosas así, ¿bien? Y si no lo querés usar, no lo usés, o sea, todo es espectacular. Mientras que Next.js ya es, vamos a hacer todo, va, Server Rendering, te rompe toda la aplicación. No, o sea, no quiero que me obligues a hacer cosas si no quiero usarlas, en serio, o sea, y por ahí, de vuelta, Server Components no son la solución a todo, son una mejora, sí, pero no son una solución a todo, hay otras soluciones. Resumability me parece una mejor opción por lejos, por ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, continuemos. Lo bueno es que estos Server Components ya vienen propios de la librería, entonces no tenemos que estar metiendo framework de tercero como Next.js para su implementación, ¿ok? Esa es la realidad. No tengo que agarrar y meterme cosas distintas para esto. Una de las cosas que sí toma de Next.js es que a partir de Next.js 13, ¿no? ¿Qué pasa? Todas las aplicaciones que vienen de, perdón, todas las componentes que vienen por defecto son servidos en el servidor, ¿sí? Son Service Eye Render, son Server Components, y si nosotros queremos que un componente sea del lado del cliente, ¿qué hacemos? Metemos Use Client arriba, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que ha cambiado acá es que React va a tomar esa iniciativa, pero va a ser al revés. Entonces, en vez de utilizar lo que sería Use Client, por defecto son del cliente, y si queremos del servidor, hay que meter Use Server, ¿bien? Estas son las dos nuevas directivas que metemos. Entonces, ¿qué cositas nos va a meter acá? ¿Qué mejoras tenemos? Y tenemos mejoras de SEO. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a hacer una cosita así. Nosotros tenemos lo que se llama dentro del desarrollo las Web Vitals. ¿Qué corno son las Web Vitals? Me dirán ustedes. Bueno, las Web Vitals son las siguientes, gente, a ver si lo puedo mostrar rápidamente. Vamos a venir acá. Voy a ir a... A ver si lo tenemos por acá. ¿Dónde estáis? Amor mío. Ah, que lo tengo... Perdón. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a poner Page Speed. Esperen que saco esto, así lo vemos bien. Page Speed Insights. Bien. Y vamos a meter una página. Por ejemplo, qué sé yo. Amazon. Te damos un Amazon. ¿Quién no usa un Amazon, no? Analizamos. Entonces, esto lo que me va a dar son las Web Vitals. Me va a agarrar y me va a decir, por ejemplo, vamos a analizarlas rápidamente. ¿Cuál fue el elemento que más tardó en cargar? 1,4 segundos. ¿Cuál fue el periodo de interacción con el usuario? 211 milisegundos. ¿Eso? Mejor 200 o menos, por ejemplo. Bien. El Cumulative Layout Shift, que eso es lo que me dice es que había algo y cuando se renderizó, se cambió de lugar o hizo un movimiento extraño. Eso también te baja. Entonces, ¿cuánto tardó First Contest B? Sí, ¿cuánto tardó en pintarse el primer elemento? Etcétera. Bien. Hay muchas cositas. Entonces, todas estas cosas, que ya tengo un video todo explicando esto, impactan en diferentes cosas. ¿En qué? En un ranking que existe, que es el SEO. Search Engine Optimization. Todos los buscadores utilizan estos valores para dar un buen posicionamiento dentro de la web. Entonces, obviamente, cuanto menos tiempo tarda en cargar algo, en interactuar al usuario, etcétera, mejor para nuestra aplicación. Y eso es lo que nos brinda las Server Components. Las Server Components lo que hacen es brindar al HTML lo antes posible. Los crawlers, que son los bots de los Search Engines, van a buscar en nuestra aplicación, a ver dónde van los links, qué es lo que pasa, y lo van a ir anotando como una libretita. ¿Bien? Entonces, a medida que tarda, cuanto menos tarde el bot en encontrar los links, en ir situando las cosas y demás, más rápido nuestra aplicación. Como los Server Components primero dan el HTML de una, sin JavaScript, sin nada, es más rápido otorgar eso. Entonces, los crawlers identifican rápidamente dónde tienen que ir. Y luego, se manda de vuelta, y se agarra el JavaScript, y se inyecta, perdón, se acopla al HTML que ya había. Entonces, primero te doy un botón, el botón no hace nada, podés tocarlo, no va a hacer nada, pero dice a dónde va a ir el botón, por ejemplo, un link, ¿no? Y luego le meto el JavaScript para decir, bueno, mirá, si toca este link, haces esta lógica y te vas a tal lugar, por ejemplo. ¿Bien? Esa sería la idea. Y esto es lo que nos permite los Server Components, y una de las mejoras es SEO. También, mejor de performance, nuevamente, como las cosas se van a cargar al instante, ¿sí? Eso va a dar una mejor interacción con el usuario, y esto está sumado y relacionado a lo que ya hablamos del SEO. Exactamente, el acople entre HTML y JavaScript es la hidratación. Y después tenemos lo de ejecutar del lado del servidor. Obviamente, ahora, como estamos haciendo Server Components, tenemos la obligación de meter un servidor, y como tenemos un servidor, podemos ejecutar cosas del lado del servidor. Bien, vamos a hablar con el tema de las acciones. Las acciones, ahora, lo lindo que tiene, ¿sí? Es uno, que se usan en Server Components, y permite llamar a funciones del lado del servidor que van a mutar datos. Ahora, normalmente, ¿cómo hacemos nosotros para mutar los datos? Por medio de formularios. Agarro, tengo un formulario, meto datos, hago un submit, y eso lo envía al backend y hace sus cositas, ¿no? Entonces, la primera acción que la gente de React hizo fue acciones del formulario. Hay un nuevo hook, que ya lo vamos a ver más adelante, que se llama UseFormState, que dejó de ser eso. Ahí viene la primera actualización que no está en la documentación de FreeCodeCam y demás. Por eso lo quería meter, ¿sí? Entonces, tenemos el tema de las acciones. Nuevamente, ahora tenemos los Web Components. ¿Qué es un Web Component? Lo voy a explicar lo más rápido posible. Justo me estaban preguntando temas de microfunding, que esto, que lo otro. Bueno, una forma muy easy de hacer microfunding, ¿saben cuál es? Usar Web Components. ¿Por qué? Web Component es un componente purísimo que solamente utiliza HTML, CSS y JavaScript. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que no está asociado a ningún framework, a ninguna librería, a ninguna nada. Es agnóstico. Entonces, yo lo puedo usar con Angular, lo puedo usar con React, lo puedo usar con lo que se me cante. Problemática. Ahí viene, gracias a Giral por ese sub, con ese prime, ya no tenés más, pero, de ads, ¿sí? Y mirás 15 meses conmigo. ¡Ay, qué lindo! Entonces, los Web Components, una de las cosas lindas que tienen, de vuelta, es eso, pero tiene una complicación. Y es que en React, antes de React 19, había que meter mano, había que meter código o implementar algún tipo de librería para hacerlo funcionar, ¿sí? Para hacerlos funcionar. Entonces, ¿qué va a pasar? React 19 ya no necesita eso, ¿sí? Antes había que pasar Web Component, el Web Component transformarlo a un componente de React y recién ahí funcionaba. Ahora ya no es necesario. React va a entender directamente que es un Web Component y ya está. Después, ahora sí, tenemos lo del Document Data. ¡Vamos! ¡Claro que sí! Document Data, antes teníamos que utilizar librerías, tenemos que hacer código propio y demás, como les decía, ¿no? Como por ejemplo, librería esta Red Hammer, me parece que se llama, que lo que hacía era meter un title, una descripción y demás, por ruta, ¿sí? Porque puede ser que tenemos diferentes rutas y cada ruta tiene su propio metatag, por ejemplo, su propio title. ¿Para qué sirven? Metatag, todo lo que es metadata, son data agregada que va a explicar qué es lo que se va a encontrar dentro de esa vista, ¿sí? Entonces, podemos tener diferentes rutas y cada ruta se encargaba, no sé, una hablaba de artículos de fútbol, otra hablaba de videojuegos, etc. Entonces, el título y la metadata asociada a esas páginas era totalmente distinta. Pero eso, React por defecto, no lo podía hacer. ¡Ahora sí! ¡Claro que sí! Ahora directamente metemos nuestro componente y dentro del componente venimos acá y le decimos, mira, le vas a meter este title, que es Jorjito, y le vas a meter esta metadata. Y listo, ¿sí? Una descripción para entender qué es lo que venía a esta página. Bien, Asset Loading es lo que hablamos al inicio, ¿no? Una de las cosas principales que me gusta, que está interesantísimo, es que nosotros entramos a una aplicación y de vuelta, ¿qué teníamos en las Webbyter? Gente hermosa de mi corazón, teníamos el Interaction to Next Paint, que es una de las más principales y que si era de 200 milisegundos o menos, mejor, que es ¿cuánto tarda el usuario a poder interactuar con la aplicación? Cuanto menor es este tiempo, más linda la experiencia del usuario, ¿no? Entonces, haciendo el Asset Loading, ¿qué pasa? Nosotros, a la hora de cargar nuestra aplicación, podemos tardar por varios diferentes lugares. Uno de esos lugares, ¿cuál es? Bueno, la carga de Assets, imágenes, los estilos, etcétera. Bien, además, podía pasar que, como tarda en cargar un cierto estilo o un cierto Asset, haya un flickering, ¿no? Un apagado y prendido que pasa, por ejemplo, un texto de un estilo a otro. Bueno, ahora lo que se puede hacer es brindar la aplicación con los Assets más prioritarios y otros no, y los otros, que por ejemplo, lo que el usuario no ve, que se carguen por detrás. Bien, entonces el usuario, a medida que va usando la aplicación, va a ir cargando las cosas. Esto va a hacer que lo más prioritario se cargue y nos va a mejorar, ya lo saben, ya tú sabes, el INP. Bien, el Interaction to Next Paint, directamente va a interactuar lo más rápido posible. ¿Estamos bien? Bien. Ah, y esto se realiza, obviamente, con una nueva API que es preload y preinit, que con estos vamos a controlar, ¿sí?, qué es lo que se carga y cuándo cargarlo. Nuevos hooks. Ahora sí, lo que todo el mundo quiere, ¿no? Para eso están aquí, ya tú sabes. Bien, entonces, chao memo, chao use callback, chao forward ref, que me dijeron por ahí, chao memo, etcétera. Bien, entonces, algo lo tiene que reemplazar. Nada, nada lo tiene que reemplazar. React hace todo juntito y solo. Lo que sí hicieron son mejoras de vida para el desarrollador. Una de esas mejoras de vida es use. Este lo vamos a exprimir, lo vamos a hacer miércoles, ¿eh? Ya les estoy diciendo. Algo que todo el mundo se equivoca, ¿bien? Y demás es usar el use effect. ¿Cuál es el problema del use effect? El use effect nosotros lo utilizamos para cualquier cosa. No sé si la verdad, ustedes lo usan para cualquier cosa. Yo tengo videos explicando por qué no usarlo para cualquier cosa, porque no es para cualquier cosa. La gente de React lo había pensado para una sola cosa muy específica, que es sincronización de un componente con algo externo. Algo externo. Por eso usábamos el use effect para traernos información de una API, por ejemplo, porque el API es externo. También se podía utilizar para sincronizar el estado de nuestro componente con un parámetro de entrada del componente. ¿Sí? Eso también. Ahora, gente hermosa. Si tenemos dos estados, dos propiedades del estado dentro de nuestro componente y queremos que cuando uno se actualice, se actualice la otra, no usen use effect. No es para eso. Un use effect es para cosas externas. Dos valores que están dentro de nuestro componente no son externos. ¿Cómo lo pueden hacer? Fácil. Donde se haga el click. Que cambie un estado. Y vos querés que cambie el otro, cambie el otro y se termina. Ya está. Entonces, el use viene para simplificar un poco esas cosas. Directamente el use ahora me va a ayudar a trabajar con todo lo que sea asíncrono. ¿Qué es asíncrono? Una promesa. Bien, un context, por ejemplo. Todo cosa que sea asíncrona. Y acá tenemos un ejemplito. Yo agarro y voy a obtener un valor que viene de un fetch data. Que fetch data no es otra cosa que pegarle un endpoint y que retorne su resultado. Y más, acá me acabo de dar cuenta que esto me está faltando. Ahí está. Perdón, ¿eh? Que lo hago súper rápido. Ahí está. Listo. No, porque esto parece que no, pero esto lo que hace es visualizar este pedacito como un código en GitHub. Entonces, vamos a agarrar. Un segundito. Sorry. Fix. Code. Vamos a verlo. Styling. Y... ¡Súbete! ¡Súbete! Ahí está. Creo que ya subió. Ahora sí. Listo. Ya lo tienen actualizado. Entonces, ya no tenemos que usar context. ¿Se acuerdan del famoso use context de toda la vida? Bueno, ya no se usa más. Listo. Ahora podemos hacer directamente... Uy, uy, uy. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde quedé? ¿Dónde quedé? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está? Acá. Acá. Perdón, Bruno. Acá. Tukiti. Bien. Se puede usar use y el nombre del contexto. ¿Sí? Esa sería la principal idea. Use, nombre del contexto y... Se finish. Solucionado. Ahora sí. Vamos a tener dos hooks que la gente... Hay uno que, ya les dije, lo entendió mal y ahora lo arreglamos. Es el tema de use form status que provee información sobre el estado del submit de un formulario. Ojo con eso. Del submit de un formulario. Y se puede aplicar de dos maneras distintas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este que está aquí. A ver. ¡Ah! ¡No! Me falta algo acá. Sí, sí. Porque había dos formas de hacerlo. No sé por qué tengo una sola. ¡Ay, no! A ver, denme un segundito, denme un segundito. A ver si lo puedo arreglar. A ver. ¡Segundito, denme un segundito! ¿A dónde lo quedó? Acá. ¡Ah! ¡Eso! Ahí está. Ahí está. Ahora sí, gente. Y, nuevamente, vamos a agarrar, vamos a llenar esto. Espera, vamos a hacerlo bien. Ahí está este. Y... ¡Pim, pim, 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 pim! Ahí está uno. Y vamos a ponerle esto también acá. Ahí. Y ahí. Ahora sí. Listo. Sorry, ¿eh? Entonces tenemos una forma que es poner pending data method action, que son provenientes del hook use from status, porque sigue siendo un hook, ¿no? Entonces, acá que tenemos. Listo. Pending. Sí, el submit está pending, ¿sí? Está esperando resultados. La data que éste devuelve, qué método va a utilizar, si es un post o es un get, por defecto va a ser un get, y cuál es la acción que se entregue. Y después tenemos el status. Que el status es exactamente lo mismo, solamente que podemos hacer status, punto, pending, y así. ¿Bien? Segundo entendido, ¿eh? Segundo entendido. Bien. Después. ¿Qué más tenemos? Bueno. Ah, una cosa, una aclaración. Para mí es igual al rack hook form. Rack hook form. Es muy similar, ¿eh? No sé si a vosotros lo utilizaron. Tú pones el rack hook form y te tira cuál es el status, si está pending, todo lo mismo, la data que devuelve, todo. Después tenemos ahora sí el nuevo, el use action state, que es el reemplazo de lo que ellos, en Canary, que es la versión, digamos, pre-release, que ellos están probando y haciendo cositas, llamaban use form state. ¿Cuál es el problema? Se entendió mal la cosa. Y una de esas cosas era por el nombre. ¿Qué dice acá? Use form state. ¿Pero saben qué? No era para un formulario. No era para un formulario. No era la idea que esto se utilice para un formulario. Es más, ¿saben cuál es el estado que devuelve? No devuelve el estado del formulario. Devuelve el estado de la acción que se triguerea por medio del formulario. ¿Se entiende? Como yo les digo, bien, ahora vamos a poder tener use form state, le pasas la función que quieres, digamos, triguerear, ¿no? Después, ¿cuál es el estado inicial? Y un permalink, que el permalink es a dónde se tiene que redirigir luego en el caso de que se utilice en un server component. Y después, esto nos va a devolver, entonces, ¿cuál es el state de esa acción? Acá lo tenemos. Y luego, ¿cuál es la acción que se está emitiendo? Bien, entonces, la idea es mucho más que esto. Esto es lo que era antes. Entonces, ahora, nosotros queremos saber las cosas de la acción. Y para saber las cosas de la acción, todo esto cambia. Y ahora se va a llamar use action state. Se agrega un nuevo elemento, que es pending, para ver qué es lo que está sucediendo. Bien, y no se importa más de la librería ragdom, sino que ahora se importa de react, directamente. Y acá tenemos el nuevito. State action is pending. Y use action state form action. Directamente le pasas cuál es la acción y se termina. Y queda mucho más simple. Bien. Sirux es, ojo, es VIP acá. Bien, luego tenemos lo que se llama use optimistic. ¿Qué es interesante? Es como un placeholder. Voy a hacerlo lo más sencillo posible. La idea es que tú puedas ejecutar un código y puedas pensar como que ese código ya funcionó. Y le metes como un placeholder. ¿Bien? Entonces, yo puedo llamar un código, de vuelta a una llamada asincrónica, perdón, asíncrona. De ahí, mostrar un mensaje en el instante, como si me hubiera ido bien. Y luego, cuando viene la data real de respuesta, lo cambio. Esa es la idea del use optimistic. ¿Y por qué se llama optimistic? Justamente porque yo estoy optimista de que esto va a andar bien. ¿Sí? Y después, último de todo. ¿Cómo actualizar el react 19? Esto no estaba en ningún lado. Pero se los quería agregar. Y una aclaración. No está bien utilizar el react 19 si tu proyecto es en producción. ¿Bien? Esto no está pensado para producción. No se sabe si funciona bien. No se sabe si va a tener problemas de compatibilidades. No se sabe si tiene bus por todos lados. No se sabe, no se sabe, no se sabe. Es más, no se sabe si las cosas van a cambiar. Ya vieron que acá, de un momento al otro, ¿qué tenemos? Que the use form state se pasó a use action state. Entonces, ojito. Por ahí estabas usando eso en todos lados y ahora tenés que hacer un refactor entero. No sabemos ni si van a cambiar las cosas, nada. Entonces, no lo usen en producción. Si quieren probar cositas, así, hacelo. Pero no. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a crear un proyecto de react normal de toda la vida. Y van a reemplazar. PNPM, que es lo que acabo de poner yo acá, por el que ustedes utilizan. Yarn, por ejemplo, etc. Y acá van a poner PNPM, Yarn, Upgrade. Y van a poner React, pero lo vamos a traer de dónde? De Canary. Y después ReactDome, pero también lo vamos a traer de Canary. Y por último de todo, si usas NPM, sos uno de esos. NPM Update. React, Canary. ReactDome, Canary. ¿Bien? Y con esto, terminamos la parte teórica. Vamos a ver rápidamente los componentes que tenemos. Vamos a empezar con el Use. Tenemos un código bastante simplón que explica los dos casos. ¿Bien? Tenemos un context clásico, un theme de toda la vida. ¿Bien? Y esto lo único que va a hacer es, miren, tenemos un formulario bien sencillo que dice Welcome, Logiate, bien, Registrate. Y luego tenemos una aplicación que carga ese formulario. Y está envuelta por ese theme context. Entonces, una de las cosas que se puede hacer ahora es, si yo quiero utilizar ese theme, ¿cómo se puede hacer? Así. Cons theme, use, theme context. Y se terminó. Acá en el theme, ya voy a tener el valor del theme. No tengo que andar haciendo cosas raras ni nada. Ya lo tengo. ¿Bien? Después, ¿qué más tenemos? Promesas. Sigue siendo asíncrono. ¿No? Tenemos fetch message, por ejemplo, que retorna una promesita así, una ficticia. ¿Y cómo lo obtenemos esto? ¿Bien? ¿Cómo lo obtenemos? Agarramos, por ejemplo, ¿no? Venimos. A ver, tenemos use example. Vamos a darlo bien. Acá tenemos el theme. Después tenemos... Esto puede ser que tenga su falla, ¿eh? Si no, lo arreglamos en el momento. Que esa sería la idea principal. A ver, use state. Here is the message. Message promise. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. El fetch message no lo hice. Sorry, gente. Sorry, sorry, sorry. A ver, lo vamos a solucionar. Vamos a hacer. A ver, sería const. Vamos a poner... Bueno, la promise es la que está ahí arriba, ¿no? Message. A ver, no, no. Lo tengo hecho esto, ¿eh? Lo tengo hecho. Perdón, perdón. Pero no es que estoy así. Es que esto es lo que oí. Una hora y media antes de venir aquí. Lo quería tener para ustedes y estuve haciendo muchos cambios. Un ratito. Bien. Sí, estoy con Beam. Estoy con Beam. Ahora hablamos un ratito de eso cuando termine, ¿eh? No se preocupen. Entonces, a ver, vamos a hacerlo como tenemos que hacerlo. Tenemos el fetch message. Acá está. Cuando se cliquea en Download, esto ejecuta fetch message. Ahí va. Y tenemos el setMessagePromise. Lo seteamos ahí. Eso te da una promesa. Y acá se soluciona con el call. Listo. Ya está. Perdón, gente. Bueno. Pero esto es para que vean que también se puede hacer este tipo de cositas con promesas y demás. ¿Sí? Ahí tenemos todo. Sigamos. Vamos ahora al action state. Sí, vamos a seguir por orden. Ahí lo tenemos. Entonces, el use action state, este que tenemos aquí, va a tener lo siguiente. Tenemos dos funciones. Dos acciones. Incrementar. Incrementar dos. Lo hago a propósito que haya dos. No se preocupen. La idea principal es, mira, tengo un use action state example. Es un componentito. Y acá hay algunas cositas que escribí. ¿Por qué? Porque tiene sus problemáticas todavía. No se preocupen. Y esto lo que hace es lo siguiente. Miren. Agarro y voy a crear, como lo dijimos, ¿no? Un use action state. Que va a tomar la acción increment y va a ponerle un valor por defecto cero. Ahora, esto me va a devolver lo que ya dijimos. Un estado. Me va a devolver también una acción. Y me va a devolver también el, ¿esperá qué? Ahí está. El is pending. Para ver si está pendiente de interactuar o no. Entonces, una de las cosas también que podemos hacer acá es ejecutar esa acción. Y se le hace una wait y se terminó. Pero acá lo estoy haciendo en un handle submit. ¿Sí? Tenemos un botoncito. Yo lo cliqueo. Eso es un handle submit. Y handle submit hace una wait de esa action. ¿Cuál action? Esta. Del incremento. ¿Sí? Entonces, como verán, no lo estoy usando en un formulario. Ahí estaba el problema. ¿Bien? Esto no es un use form state. Es un use action state. Que es lo que nos importa. Es el manejo de estados de acciones. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estoy metiendo este incremento, este action por acá? Bien. Primero. Pasa lo siguiente. Hay un problema con is pending. Como la verdad, la gente de React no sabe si vas a usar el is pending o no. Siempre lo está usando. ¿Bien? Y se ejecuta siempre al inicio de cadena de las acciones. Porque vos podés tener más de una acción ejecutándose, como es esto que está acá. Que tenemos dos acciones. Siempre se ejecuta al principio. Por lo cual, ya acá tenés un update de más del estado. ¿No? Y después, otra cosa. El pending state pertenece a la acción. Eso ya lo dijimos. ¿No? Pertenece a la action. Y no al handler de la action. O sea, a la llamada de la acción. Por lo cual, recién el is pending va a existir cuando la acción se ejecute. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo, aparte de eso, el pending se va a ejecutar? Cuando todas las acciones se ejecuten. En este caso, como tenemos dos. El increment dos, el is pending, no va a funcionar hasta que el action no se ejecute. ¿Sí? Las dos a la vez. Después tenemos el form... Eh, perdón. Form state. Este hay que borrarlo. Mirá, me hicieron acordar. Hay que borrarlo. Sí, éxitos. El form status. Ahora sí. El form status. Acá tenemos, por ejemplo, simulamos una llamada síncrona cuando hacemos un submit. Luego, tenemos una función submit. Bien, que es chiquitita, ¿no? Pero miren lo que sacamos. Use form status. ¿Bien? Acá lo tenemos. Yo quiero ver el valor del... Del... Sí, del estado del formulario. ¿Está haciendo un submit o no está haciendo un submit? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, lo que pasa es que nos va a dar un pending. Y ese pending lo podemos usar, por ejemplo, para deshabilitar el botón. Mirá, dejá de cliquear el botón y mandar peticiones, porque todavía está haciendo su laburo. ¿Ya lo cliqueaste? Dejáte de joder un poco. Bien. Entonces, después tenemos un formulario. Quiero una cosa muy importante. El submit, ¿dónde se llama? Dentro del formulario. ¿Qué quiere decir eso? Que si está dentro del formulario, es porque tiene que ser así. ¿Bien? Acá lo tienen. Esto es otro kbit. Le llaman. O sea, problemáticas. Que es que el useFromStatus no se puede utilizar en el mismo lugar donde está el formulario. ¿Sí? No va a devolver el estado del formulario, sino. Entonces, lo que hay que hacer es meterlo dentro del formulario. Y por eso es que submit se ejecuta dentro del form. Y acá tenemos un ejemplito que es llamar a ese formulario y ya está. Y por último, el useOptimistic. UseOptimistic, creamos una acción, ¿bien? Que va a ser llamada por el formulario en sí. Acá creamos un hilito para manejar la llamada asíncrona. Y acá vamos a lo que nos importa, que es esto de acá. Esta es la acción del formulario. Ya estuvimos hablando de la form actions. No puse un componente específico porque acá lo tenemos. ¿Bien? Ya lo tienen. Entonces, esto es así. Vamos a el principale, ¿bien? Que es este de acá. Nosotros tenemos algunos mensajes. Mensajes y setear mensajes. Y acá tenemos enviar un mensaje. Vamos a agarrar estos dos métodos que tenemos aquí. Lo vamos a enviar a este componente thread. ¿Bien? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos, ¿no? Como dijimos, nuestro formulario. Y vamos a enviar, cuando este ejecute el form action, vamos a enviar un mensaje, que es lo que dijimos. Y como este mensaje es una llamada asíncrona, ¿bien? Acá lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Add optimistic message. Esto que está acá. Add optimistic message. Gente de mi corazón. ¿Y qué hacía el add optimistic message? ¿Bien? Esto viene de use optimistic. Y le vamos a pasar cuáles son los mensajes que puede dar. ¿Bien? Y los vamos a, por ejemplo, en este caso, podemos mandar un callback y hacerle una actualización. Bueno, mira, esto va a devolver un texto. Y si se está enviando o no. Y vamos a agarrar y decir cuál es ese texto. Perfecto. Entonces, una vez que hagamos eso, mandamos el mensaje. ¿Sí? Lo enviamos al mensaje. Nuevamente, el send message. A ver, ¿dónde lo tenemos? Ahí está. Bueno, es parte del thread. Acuérdense que send message ya lo tenemos acá. ¿Sí? Ahí está. Y fíjense que esto lo que hace es una wait. Acá tenemos una llamada asíncrona. Es una llamada asíncrona que va a simular que estamos mandando un mensaje. Entonces, ¿qué es lo más importante de todo esto, gente hermosa de mi corazón? Esto. Vamos a devolver, esto devuelve una cadena, ¿sí? De mensajes optimistas. Y por cada una de ellas vamos a mostrar un texto y si se está mandando o no. Eso es todo. ¿Quieren ver cómo esto se ejecuta? Venimos aquí. Vamos a hacer pnpm run dev. Tukity. Y gente hermosa de mi corazón. Ahora sí, nos vamos aquí. Recargamos. Y ahí lo tenemos. Sí, tuki, tuki, tuki. Vamos a ver qué es lo que esto hace. Ahí está. Tenemos el use. Pum. Aparece un loading. Y acá está el mensaje. Hemos utilizado el use para hacer una llamada asíncrona y obtener un mensajito cuando este termina. ¿Bien? Que es el simbolito de Reel. Use form status. ¿Bien? Que ahora, que lo estoy viendo, hay que cambiar el nombre. Esperen, vamos a cambiar el nombre. Esto está feo. Así no va la cosa. Entonces, ahí. J3x. ¿Dónde quedó? Use form status. Claro. A ver, inform status. Ah, no, estaba bien. No digo nada, no digo nada. Perdón, perdón. Está perfecto. Bien. Use form status. Hacemos un submit. Y lo que va a pasar, ¿cuál era? Que vamos a ver el estado del formulario cuando hacemos un submit. Y el botón submit va a cambiar de texto. Por un se está mandando y se va a deshabilitar. Ahí lo tenemos y no lo puedo clicar. ¿Bien? Hasta que esto termina. Perfectísimo. Use action state. De vuelta, estamos manejando el estado de una acción. Ahí tenemos un contador que va cambiando el state. Córrense que agarraba el estado, ¿no? De la acción y le sumaba uno. Eso es todo lo que hacía. Y por último, de todo, el use optimistic. Acá tenemos un input. Miren, le agrego unos valores. Y automáticamente yo voy a clicar send y van a ver que ya aparece nuestro mensaje. Pum. Sending. Y ya aparece el mensajito y ahí se actualiza. ¿Bien? Es un mensaje optimista. Yo ya doy como que esto va a funcionar. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bien. Y eso, gente, ha sido todo por hoy. Así nomás. Ya sé que ha sido bastante. Les pido mil perdones. ¿Bien? Pero una horita. Literalmente tardé una horita en explicar todas estas cositas con código, con teoría, con detuti. Y acuérdense también que tienen varias cosas. ¿Bien? Porque ya veo que me la están preguntando ahí. Varias, varias cositas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, tenemos varias cosas. Uno, gente que me preguntaba por lo de BIM. Sí, tengo esto, que es mi configuración. La tienen ahí. También pueden poner exclamación ID y lo van a poder obtener con todas las cositas. Acá está toda la configuración y todos los pasos exactos para tener en BIM, en Windows, en Mac o en Linux. ¿Ok? Acá tienen todo, todo explicado, todo espectacular. Y es exactamente el BIM que estuvieron viendo el día de hoy. Además de eso, también tenemos, ya tú sabes, ¿qué cosa? El código de hoy, ¿sí? El código de hoy, que es el React 19. Acá lo tienen. Ahí se los paso también. Acá tienen todo. Denle una estrellita, compartanlo, ¿sí? Acá está todo, con todos los cambios, todo explicadito, sumado a lo que es el código. ¿Sí? Todo este código que acaban de ver el día de hoy. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!